Guanchope Ávila cada vez más cerca de Boca. Al goleador le encanta la idea, los dirigentes siempre quisieron tenerlo. El hincha lo consigue un jugador hecho a la medida del Ceneize, pero para Guillermo Barros Echelotto no es prioridad. ¿Cómo surgió esta posibilidad? Adrián Rocco, representante de Ávila y de Carlos Tevez, se comunicó con Angelici, presidente de Boca, y le dejó en claro que la salida del delantero de Cruzeiro puede resolverse fácilmente. Pero la postura del DT es clara, su prioridad no es un 9, ya que en esa posición tiene a Benedetto y a Bo. En caso de que el mellizo del C, la negociación podría llegar a un buen término en poco tiempo, ya que el club brasileño aún no pudo costear la ficha del cordobés y eso facilitaría mucho las gestiones para intentar sacarlo del Cruzeiro. Sucede que el club de Belo Horizonte no pagó los 8 millones de dólares que costaba el 100% del pase y la FIFA podría aplicarle una ascensión deportiva que podría incluir incluso la pérdida de categoría. De la primera cuota, que tendría que haber saldado en 2016, quedó debiendo 1.500.000 dólares y de la segunda, que debía saldarse en estos días, no pagó nada. Ante este escenario, Wanchope no ve con malos ojos sumarse al Ceneize, club al que siempre le tuvo un afecto especial por su amistad con Tevez. ¿Podría su llegada seducir al Apache de volver a Argentina a fin de año? Guido Pizarro se aleja de Boca. El Ceneize está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión a Tigres de México, aunque surgió la posibilidad de que el jugador vaya al Sevilla. Si esa posibilidad se vuelve concreta, Pizarro no dudaría un segundo en ir a Europa, donde siempre quiso jugar. Boca tiene que hacer un esfuerzo muy grande para fichar a Gadi Medel. El jugador chileno tiene algunas ofertas de Europa y su deseo es continuar en el viejo continente, aunque el entrenador y el presidente Ceneize no pierden las esperanzas. Por lo pronto, Medel regresará desde Rusia a Chile y se juntará con su representante. Una de las complicaciones es que el libro de pases en Europa cierra el 31 de agosto, por lo que el mediocampista tiene dos meses para decidir dónde juega. En principio, rechazó ir a jugar a Turquía. Al Inter, dueño de su pase, le daban entre 5 y 7 millones de dólares por esa operación. El Ceneize puede realizar una oferta que al club italiano le interese, pero Gary Medel no está dispuesto a resignar tanta plata para volver a la Argentina.